Pues amigos, esto pareciera ser una broma o un chiste, dice el Tribunal Electoral que Samuel García y Movimiento Ciudadano ahora no rebasaron sus gastos de campaña. Samuel García habría dicho en una entrevista que habría gastado más de 18 millones de pesos que su familia le habría dado a él, pero ¿qué tal? El INE, el Tribunal, si decidieron retirarle sus candidaturas a Félix Salgado Macedonio, a Raúl Morón, que estamos hablando de cantidades que no rebasan ni siquiera los 30 mil pesos, pero estos millones de pesos no se dieron cuenta. Vámonos con el intro del video y regresamos con este videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Notitops MX. Si yo te agrada este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, el Tribunal Electoral perdona a Samuel García. México molesto con esta decisión, los magistrados así se burlan del pueblo. Resulta que sale esta publicación de la página sin línea y dice, ahora un chiste, el Tribunal Electoral dice que Samuel García y Movimiento Ciudadano no rebasaron sus gastos de campaña. Recordemos que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, pues el INE les habría cancelado su registro a candidaturas por omisiones en materia de fiscalización. Para ser exactos, vamos a ver estos datos. Para Félix Salgado Macedonio hubo un tope de gastos para precampañas que él no habría reportado, que no representan ni el 1% de ese tope. Félix Salgado Macedonio, en pocas palabras, le quitaron la candidatura a gobernador por no reportar 19 mil 872 pesos. Vamos con otra incongruencia o tontería del INE. En el caso de Raúl Morón, la unidad técnica de fiscalización detectó hallagos de actividades de precampaña, donde habría gastado 12 mil 306 pesos en 12 publicaciones de Facebook, por lo que el representante de Morena insistió en lo excesivo de la sanción y el desacato de la sentencia del Tribunal Electoral. Entonces, por ello, pues ahora con Samuel García recibió 20 millones de pesos de su familia, cuando su tope era de 7.2 y a 150 mil pesos le llamas delincuencia electoral, si el tope de AMLO en 2015 era de 78 millones, dice por aquí. Y bueno, aquí le ponen los montajes. Pero, ¿a qué vamos con esto? Los gastos de campaña que habría ascendido Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, pues notoriamente no rebasan ni los 50 mil pesos en conjunto. Pero Samuel García en su momento habría dicho que recibió y lo dijo él. Él lo dijo, aquí está la evidencia, pero esto no lo puede ver Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama y tampoco lo pueden ver estos los magistrados del Tribunal Electoral. Tan simple y sencillamente como es buscada en internet, Samuel García, donaciones de familia en elecciones, te sale este videíto y aquí lo acepta Samuel García. Escuchemos. ¿Partido? Es partido a nivel federal, local y donaciones que me he hecho yo mismo, mi mamá y mis hermanos. Tú le estás poniendo en tu bolsa y tu familia también. Como fue la de diputado y como fue la de senador. Pues mira. ¿Qué sacan a cambio tu mamá o tu hermana? ¿Tu hermana dijiste? Sí. Mira, más que sacar a cambio, es un apoyo que tengo a mi familia. Yo a mi familia no la escondo ni la oculto y tenemos muchas ganas de cambiar el estado, de cambiar Nuevo León y la ley permite que tengas aportaciones privadas. Como MC es un partido muy chiquito, a diferencia del PAN y del PRI, ahí te llega a cascada el presupuesto, la prerrogativa y con eso haces campaña. A mí no. A mí el partido, si bien me va, me ha dado uno y medio. Pues yo me tengo que financiar de partidas privadas para hacer mi campaña. Entonces los casi 20 millones que piensas gastar son propios y con eso va a salir. Samuel García, la verdad, solito se entregó ahí. Lo peor de todo es que 20 días después, en una entrevista con Lore de Mola, sale a dar otra versión. Entonces, ¿no aporto? ¿35% del recurso es ordinario del partido? Yo aporté una parte simbólica. ¿Cuánto? ¿500 mil pesos? ¿No? ¿20 millones? No. Ahí realmente se sacó de contexto una declaración. Cuando me preguntan que qué garantiza que yo no llegue amarrado como el PRI o el PAN, dije, pues Samuel jamás va a agarrar dinero de constructoras, del DIF y desde campaña a comprometerme. Y que había toda la intención de que mi familia aportara. Entonces, ¿no aportó firmemente la familia esos 20 millones? Nada. ¿No es un cambio de versión ahí medio raro? No, es que esa entrevista es vieja y sí había una intención. Ni el papá, ni la esposa, ni Samuel en particular. Bueno, pues ahí está más que claro. Samuel García, aquí está la versión estenográfica, como dicen los magistrados, los consejeros. Pues a lo mejor pruebas no sé a qué se refieren. Aquí está el testimonio del mismísimo Samuel García, donde recibió esa cantidad de dinero para poder sacar adelante su candidatura. Y bueno, entonces, pues vean cómo son los contrastes, ¿no? Y luego uno, cómo no quieren que se moleste. El Tribunal Electoral dice que Samuel García no rebasó gastos de campaña. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos, determinó desechar la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a gobernador en el Estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, por presuntamente omitir el reporte de gastos de campaña por publicidad en Internet, así como por un supuesto rebase de tope de gastos de campaña en el proceso electoral en curso. Es por ello que los magistrados y magistradas determinaron declarar como ineficaces los agravios, pues señalan que el PRI no presentó pruebas para sostentar sus aseveraciones. El PRI se quejó que el ahora gobernador electo no reportó propaganda en las páginas de Internet por alrededor de 16.8 millones de pesos. Y sí, y es que en efecto, si tú te vas o buscas información en redes, pues Samuel García fue de las personas que gastó más en propaganda en Facebook. O sea, yo no sé por qué el INE dice que no hay pruebas, si esto es bien fácil, la verdad es facilísimo de detectar. Tú te vas a transparencia de página de la página de Facebook y te vas a dar cuenta ahí cuánto, pues ha gastado el candidato en publicidad. Por ejemplo, Samuel García cuando menos gastó 6 millones 166 mil 420 pesos. Eso es lo que gastó Samuel García para su página de Facebook. Dice por acá, en el recuento concierre al pasado viernes, bueno, ya esta nota es viejita, García encabeza la lista con un gasto publicitario de 6 millones 166 mil 420 pesos tan solo en Facebook. Luego aparecía Clara Luz. Y bueno, en tercer lugar aparece el parista Fernando Larrazábal, dice acá, con una negación de 2 millones. Pero bueno, aquí ya se va para otros temas. Lo que sí cabe destacar, cabe mencionar, es que este boletín del Tribunal Electoral confirma y desecha la queja del PRI en contra del Movimiento Ciudadano y Samuel García. La sala superior determina que el partido político no aportó pruebas que permitan identificar que hubo un rebase de tope de gastos por publicidad en Internet. Aquí está, el julio pasado el PRI presentó una queja en contra del Movimiento Ciudadano y su candidato a la gubernatura de Nuevo León, mismo que fue desechado el 22 de julio por el Consejo General del INE, al no haber presentado, pues, ninguna prueba, ninguna relación de cada uno de los hechos. Ante ello, el partido recurrente interpuso un recurso para controvertir la determinación, como bien dice acá. Y bueno, pues, si bien es cierto el INE aprueba la multa contra Samuel García por más de 55 millones de pesos, con respecto a esta situación, pues, Samuel García no dice absolutamente nada, nada. De hecho, a mí se me hace muy raro porque Samuel García, directamente en su cuenta de Twitter, o sea, se acaba de enterar de esta noticia, que el Tribunal Electoral no va a proceder en su contra, y Samuel García no ha salido ni siquiera a festejar, miren, sus últimos tuits, el 12 de junio y aquí el 13 de agosto, pero, pues, no dijo más nada, realmente no habló de esta, pues, vamos a decir, no habló de estas, pues, de esta, ¿no?, de esta decisión que está tomando el Tribunal Electoral a su favor. Pues, yo creo que es para que esté festejando, pero no lo está comentando en redes sociales. Y, pues, esto está a entender, pues, malas interpretaciones, pues, en un dado caso que digas, bueno, pues, a lo mejor le llegaron al precio a estos magistrados del Tribunal Electoral y Samuel García y Movimiento Ciudadano, ahora resulta que no regresaron gastos de campaña. Pues, dígame qué es lo que piensas, déjame tu comentario aquí en esta información. Y, pues, amigos, se sale con las suyas Samuel García. Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, nos estaremos viendo en uno próximo. Y te invito a dos canales, NotiExpressMx y Benditas Redes Sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, que tengas un excelente día.